ahí está, kitty y nos falta una que ya no sé dónde está ahora vamos a cambiar de ropa no 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 soy vivo, soy vivo, lo logré pero voy a morir voy a morir voy a morir ya se recargo ah bueno ya lo repararon muérese yo me meto para el ducto no chicos pero ahí tengo que hacer el video ay ahora se ha cambiado ay no está cambiado ay chicos como cuarta nota tendremos acá detrás de esta vaquita o sillita pero si no que ya lo coge por aquí ay ay No prefiero ir por ahí, no prefiero ir No, está cerrada ¿Necesito otra llave? No creo que no Creo que acá tengo que entrar Ay, pero ¿Por qué lo puse ahí? Es que soy No va a haber corte Vamos a destruir el Son bots Cuesta lo que nos cueste El Dr. Zombie está El Dr. Zombie está resistiendo demasiado Ya le roto un poco su robot Ahí se puede ver en la cara el robot Apenas los El Dr. Zombie está resistiendo moon Los labios Gracias por ver el video.